Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita todo eso que ayuda un montonazo realmente y empecemos hablando un poquito respecto a la derrota del día ayer del equipo de Portland Triblazers, el propio Chancey Villops, entrenador del equipo de Portland dijo que fue muy vergonzosa realmente y así fue, o sea, está claro que al equipo le faltó, digamos tenemos mucho dinamismo y en palabras mismo de Chancey Villops, dice que le faltó esfuerzo al equipo dice que no dieron todo lo que pudieron haber dado y que en ese sentido fue muy vergonzosa también la derrota en ese aspecto, así que bueno, palabras realmente muy duras de un entrenador que vemos en sus primeros compases dentro de la liga, que no tiene pelos en la lengua y que no tiene problema en criticar a sus jugadores si tiene que hacerlo, cosa que bueno, la verdad se agradece de este lado, así que bueno, realmente palabras muy duras, veremos si a partir de esto, bueno, Villops tendrá que trabajar muchísimo por supuesto el equipo de Portland también tendrá que mejorar un montonazo realmente, así que bueno veremos cómo le va de cara a lo que se viene, también decir que otro equipo que tuvo una derrota bastante dura fue el mismísimo equipo de Milwaukee Bucks y Anthony Edwards al respecto dice que bueno, esa derrota fue como una llamada de atención porque todo el mundo, bueno, está esperando digamos que los Pelicans no sean un grandísimo equipo y sin embargo los Pelicans son un buen equipo pero habla también sobre ellos mismos y como que tienen que despertar, como que tienen que dejar de ser ese equipo digamos tan pasivo que fue el día de ayer y también una llamada de advertencia del propio Anthony Edwards respecto a la situación, dijo claramente que el resto de los compañeros tienen que aprender a pasar la pelota, que fueron unos dardos realmente muy fuertes tanto a Carl Anthony Edwards, Carl Anthony Towns perdón, como a D'Angelo Russell Carl Anthony Towns y D'Angelo Russell que en el día de ayer tuvieron partidos sobre todo D'Angelo bastante bastante flojos a decir verdad y Anthony Edwards se los dice claramente que tienen que pasar un poco más la pelota que no se va a quedar más callado, que quiere ser el líder del equipo dentro de la cancha y que va a hablar mucho más, la verdad que palabras interesantísimas del propio Anthony Edwards que habló respecto a esta situación digamos que está viviendo el equipo de Timberwolves que había arrancado bien la temporada en cierta medida con un 2 a 0 pero ayer se llevan su primer revés y a partir de esto tendrá que mejorar para no caer nuevamente, hay que hablar también un poquito del equipo de Phoenix Suns Phoenix Suns no está buscando traspasar a DeAndre Aiton es un rumor que podría llegar a verse puesto medio allí en la palestra en algún momento dado que Aiton no había renovado con el equipo de Phoenix pero la realidad es que a ver, DeAndre Aiton tiene contrato con el equipo de Phoenix el equipo de Phoenix puede igualar cualquier oferta que tenga DeAndre Aiton sobre la mesa y a partir de eso está claro que no va a ser traspasado no tendría ningún sentido para el equipo de Phoenix traspasar ahora mismo a DeAndre Aiton con lo muy buen jugador que es otra cosa es que prefieran dentro de lo posible no pagarle 170 millones por 5 años que con eso podemos estar más o menos de acuerdo según quién pero realmente, o sea, no tiene ningún sentido que los Suns puedan llegar a traspasar a Aiton entonces a partir de esto cualquier novedad que ustedes vean respecto a esta cuestión muy probablemente sea mentira así que bueno, importante tenerlo en cuenta esto de ahora en más Quinn Cook, exjugador del equipo de Portland Tribe Blazers exjugador también del equipo de Lakers y del equipo de Golden State Warriors anteriormente también va a firmar con el equipo ruso locomotivo de Cuban bueno, la verdad es que interesante, interesante firma para ellos lamentablemente Quinn Cook no ha podido, no ha podido digamos tener un contrato dentro de la NBA y a partir de esto obviamente no puede ser parte pero bueno, veremos cómo le va en Rusia, si lo hace suficientemente bien como que algún equipo de la NBA pueda fijarse nuevamente en él con más continuidad, con más participación y bueno, veremos qué sucede con esto también pero una pena por él que no haya podido quedarse dentro de la NBA y quien sí sigue en la NBA es Michael Mulder, bien digo exjugador del equipo de Golden State Warriors fue cortado hace bien poquito, quedará un poquito más de una semana quizás bueno, va a firmar un contrato de doble vía con el equipo de Orlando Magic veremos cómo le va seguramente muchísimos, muchísimos minutos no tenga pero bueno, algo puede llegar a participar dentro de la franquicia veremos qué tal lo hace caso Ben Simmons, vamos a hablar un poquito más del caso Ben Simmons también porque bueno, veremos qué sucede de ahora en más es una de las cuestiones que más se han comentado en los últimos meses incluso ya a esta altura Dariel Mori habla al respecto, dice que las cosas hasta ahora parece que se están moviendo a la posición correcta que van a tratar de hacer todo lo posible y darle a Ben Simmons todo lo que esté a su alcance para que él pueda estar disponible tan pronto como sea necesario así que bueno, a partir de eso se ve que el equipo de Six Stars está tratando de hacer las cosas lo suficientemente bien como para hacer que Ben Simmons vuelva a la franquicia veremos al fin y al cabo en qué termina todo esto sería insólito que después de todo lo que nos hicieron pasar y los rumores y todas estas cuestiones Ben Simmons se quede en Filadelfia pero parece que cada vez es más posible esa situación así que bueno, veremos en qué termina toda esta cuestión Miles Leonard dice que espera volver a la NBA la verdad que Miles Leonard salió en su momento de la NBA no jugó más debido a algunos comentarios antisemitas que hizo él en un stream no me acuerdo si en Twitch o qué, creo que sí pero bueno, a partir de eso obviamente como que se lo vetó se podría llegar a decir dentro del NBA tampoco es que Miles Leonard es un jugador que obviamente los equipos se van a morir por ahí nada por el estilo, no es tan 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 bueno pero podría ser un jugador de rol medio interesante para varias franquicias dice que espera volver a jugar realmente se lo ha visto, digamos, en cierta medida arrepentido entre comillas o al menos ha llenado el ojo en materia de arrepentimiento porque ha estado colaborando con muchos grupos judíos digamos, haciendo caridad, ayudando a determinados movimientos también entonces a partir de esto, bueno, es como que quiera redimirse en cierta medida como les digo, no sé si lo hará de corazón, si estará realmente arrepentido o si realmente lo quiere llenar el ojo pero bueno, al fin y al cabo está haciendo cosas, digamos, positivas para la comunidad a la que él en su momento agravió que fue un comentario en Twitch, digamos, discriminador pero fue un comentario molesto al pasar que estuvo feo, realmente estuvo pésimo así que bueno, veremos qué pasa al fin y al cabo con esta situación si alguien le da la oportunidad o finalmente no lo más probable, la verdad, la verdad es que no pero bueno, veremos qué pasa con esta situación nos cuentan también que el equipo de Dallas en su momento le daba mucha importancia a Chandler Parsons dice que era muy cercano, ni más ni menos, que al dueño de la franquicia y a partir de esto, la verdad es que Parsons tenía mucha influencia dentro de los movimientos de la misma Cuban lo escuchaba un montón y tomaba decisiones respecto a lo que pensaba Parsons lo que bueno, la verdad es que es curioso cuanto menos en cierta medida nos dicen incluso que Chandler Parsons tenía más control que el general manager de los propios Mavericks como era Donnie Nelson la verdad es que es como les digo curioso cuanto menos esta cuestión Greg Popovich por su parte que habíamos dicho hace algunos días que probablemente su retiro esté bastante pronto dice que todavía siente placer y siente divertimento en el hecho de entrenar por eso sigue ligado al básquetbol sigue entrenando de manera obviamente súper profesional y de la mejor manera el equipo de San Antonio Spurs y sigue tan activo como siempre pero bueno, veremos cuánto más le dura esta cuestión como les decía anteriormente ya se ha hablado unas cuantas veces que el equipo de Spurs bueno, está viendo a ver qué pasa está ya pensando cuál va a ser el post Popovich pero bueno, mientras Popovich aún siga con ganas de entrenar y siga contento y feliz digamos y divertido entrenando seguramente seguirá por allí hay que recordar que Popovich tiene 72 años ya es bastante grande veremos cuándo se retira al fin y al cabo pero bueno, pareciera que todavía le queda bastante gasolina en el tanque a Popovich uno de los mejores entrenadores claramente de la historia de la NBA ustedes recordarán esta pelea en el día de ayer fue una peleita realmente los que vieron el partido entre el equipo de de Denver Nuggets y el equipo de Cleveland Cavaliers bueno, hubo ahí un rifirrafe entre Ricky Rubio y el argentino campazo bueno, la verdad es que Kevin Love tiene algo para decir al respecto dice que fue una de las peleas más malas que presenció en su vida y la verdad es que tiene razón porque pensamos que iba a ir un poquito a mayor y la verdad es que bueno se pechaban un poquito ahí y al final quedó a la nada pero bueno Kevin Love se ríe un poquito de esta situación un Kevin Love que realmente tuvo una muy buena atención el día de ayer al fin y al cabo y después de tanto tiempo Kevin Love ha jugado muy pero que muy bien en la jornada de anoche por su parte en Scantar utilizó este calzado en el día de ayer fíjense ustedes un calzado con realmente muy bueno sangre llamados importantes digamos por allí letras muy grandes dice que bueno lo que habla del calzado es sobre la situación en China lo que dice Epic Knight que es el dueño de Knight que tal si reservo un vuelo para ambos vamos a China así puedes ver con tus propios ojos a los trabajadores esclavos también LeBron Jordan están invitados obviamente LeBron y Jordan son caras de la marca Nike por supuestísimo bueno se lo ha visto últimamente a Cantar muy muy afín digamos a este tipo de cuestiones se lo ha visto muy ligado a este tipo de cosas seguramente a partir de esto a Cantar le quede muy poca vida dentro del NBA es muy factible realmente pero veremos qué sucede a mí parecer la verdad más allá de lo que dice en sí o lo que comenta en sí me gustan los jugadores que se posicionan y me gustan los jugadores que dan su opinión y que van al frente más allá de que a alguno no le pueda llegar a gustar o lo que sea me parece correcto después está la otra cuestión de bueno si estamos de acuerdo en lo que dice o no que probablemente también y no solo en China también en Taiwán y en todos los lugares esos que hacen ropa tan barata digamos en general y que después se vende esa misma ropa por cientos y cientos de dólares la verdad que no creo que le falte razón a Cantor pero me gusta más allá de que tenga o no razón que se posicione me gusta que los jugadores den su opinión al fin y al cabo son caras la gente bueno los ve digamos y está esperando que se posicionen y esos comentarios de que bueno yo no me voy a meter en tal cosa yo no me voy a meter en tal otra para evitar cuestiones la verdad que no estoy muy de acuerdo así que bueno mis 10 la verdad para Cantor en este sentido con esta situación como les digo me gusta que los jugadores se posicionen la verdad es que tienen mucha influencia Evry Bradley ha discutido respecto a su cuestión de este contrato que tiene ahora mismo que no es garantizado el contrato de Evry Bradley se va a garantizar en enero hasta enero creo que es el 7 de enero si mal no recuerdo el equipo de Lakers tiene la posibilidad de cortar a Evry Bradley entonces a partir de esto es factible que el jugador bueno tenga digamos una cierta presión a la hora de tener que demostrar Evry Bradley estuvo hablando un poquito al respecto y dice que bueno que sí que se siente digamos en ese sentido con la obligación digamos de tener que hacer las cosas lo suficientemente bien como para quedarse en Lakers pero dice que se lo toma al mismo tiempo con tranquilidad que va a ir día a día partido a partido lo básico el cassette digamos de vamos a tratar de hacer las cosas bien vamos a tratar de jugar lo mejor posible etcétera etcétera pero bueno en este caso sí que es cierto que se lo tiene que tomar con calma y con tranquilidad que cada partido cuenta para él porque reitero o sea tiene un par de meses de contrato apenas garantizados y después Lakers podrá simplemente cortarlo sin ningún inconveniente así que bueno a Evry Bradley se lo está tomando con tranquilidad pero al mismo tiempo muy muy enfocado en tratar de ganarse ese lugar en el equipo por su parte Vogel dice que bueno es el primer partido de visitante que tendrá el equipo de Los Ángeles Lakers que eso le servirá al equipo para formar química y es importante realmente en este sentido es un equipo muy nuevo y estos viajes digamos son interesantes como para que los jugadores conversen se conozcan un poco más dentro de los viajes también obviamente obviamente se genera un montón de cosas que pueden ser interesantes para lo que es un equipo de la NBA obviamente hablar también de lesiones a ver Wayne Ellington que bueno estaba como out digamos estaba como descartado para el partido de esta noche ante el equipo de San Antonio ahora mismo está como cuestionable lo más probable es que igualmente no juegue pero bueno al menos ya no está del todo descartado sino que ha subido un escaloncito por allí mientras que Lebron James que estaba listado como probable para el día de hoy está listado ahora como cuestionable ¿qué significa esto? se los voy a explicar bien brevemente cuando ponen a un jugador como probable es que hay más o menos un 75 o 80% de posibilidades de que el jugador juegue cuando lo ponen como probable casi siempre al fin y al cabo termina jugando cuando lo ponen como cuestionable es que hay más o menos un 40 o 50% de posibilidades de que juegue cuando ponen a un jugador como cuestionable muchas veces juega pero yo me animo a decir que la mayoría de las veces no como que cada no sé como que cada 6 de 10 más o menos no juega el jugador así que veremos qué pasa hoy con Lebron James como les digo estaba ya listado como probable para el día de hoy y hoy lo han bajado a cuestionable por lo que es factible que no lo veamos en cancha hoy cosa que será interesante de ver ya les dije en el día de ayer que para mi gusto a Lebron si no está al 100% mejor que no juegue pero al mismo tiempo si Lebron no juega será interesante ver la dinámica entre Westbrook y Anthony Davis cómo se complementan juntos cómo pueden hacerlo juntos si Lebron en cancha va a tener más participación Westbrook y eso será importante también para que él forme su propia química en el resto del equipo será interesante así que bueno veremos al fin y al cabo qué pasa con Lebron si al fin y al cabo juega o no pero bueno será una cuestión bastante importante para el día de hoy y después al resto bueno Arisa Jordan Tucker Kendrick Grant siguen estando todos descartados y bueno tendrá que esperar un poquito más para que esos jugadores vuelvan y ya que hablamos de Lebron como curiosidad también el creador digamos de este juego del juego de calamar la serie de de Netflix no sé si todos la vieron pero bueno Lebron ustedes recordarán hace unos días comentó en conferencia de prensa a modo riéndose con Anthony Davis también que no le había gustado mucho el final del juego de calamar y el creador de esta serie le respondió con todo le respondió ¿ustedes han visto Space Jam 2? o sea la verdad es que le respondió le fue fuerte así de primera pero lo que está dejando entrever es que Space Jam 2 fue una porquería realmente la verdad es que la crítica a Space Jam 2 la mató despiadadamente como una película muy mala está claro que era una película para niños pero no sé los que la vieron capaz que muchos les gustó a otros no bueno la crítica no fue muy favorable para con esa película y bueno lo que dice también es que si él tiene su propio final que bueno que se invente una secuela y bueno la verdad es que que la cree él mismo como que le dijo el creador de esa serie así que bueno esperemos que pasa con Lebron James no descartamos que Lebron en algún momento pueda llegar a ser productor de películas o algo así pero no creo que esté por la labor todavía de ponerse ahora mismo a escribir una serie el propio Lebron James así que bueno a modo de curiosidad me parecía interesante destacar esta cuestión y hablar un poquito de la agenda para el día de hoy una agenda que la verdad tiene partidos interesantísimos la verdad es que Joel en vez de sigue con alguna molestia es factible igualmente que juegue pero lo veremos eso cuando estemos más cerquita del partido partido entre Sixers y el equipo de New York Knicks partido interesantísimo la verdad dos equipos que vienen de maneras ahí el equipo de Knicks perdió ni más ni menos que contra Orlando Magic un partido que no esperábamos que perdieran mientras que el equipo de Sixers bueno había perdido anteriormente contra el equipo de Brooklyn Nets pero después como que levantó un poquito en el siguiente partido así que a partir de eso bueno partido parejísimo la verdad partido muy lindo de ver la verdad es que los New York Knicks están muy bien pero Philadelphia también la verdad es que es difícil pronosticar este partido es muy parejito yo le voy a dar mi voto de calidad al equipo de Philadelphia porque los veo bien siempre y cuando jueguen si no la verdad es que lo veo que lo tienen muy complicado Warriors contra Oklahoma City la verdad es que esto debería ser sin problema una victoria para Warriors me da la sensación lo mismo que Rockets con Mavericks debería ser una victoria sencilla para el equipo de Mavs y Lakers San Antonio es un lindo partido también la verdad es que San Antonio no arrancó para nada mal más allá de que va 1-2 la verdad es que ha jugado bastante bastante bien hasta ahora pero Lakers bueno uno espera que igualmente puedan llegar a hacerse bastante fuertes si está LeBron James obviamente las posibilidades de Lakers suben bastante sin LeBron igualmente yo creo que son un muy buen equipo así que a partir de esto vamos a poner una fichita a los Lakers a ver si se ponen 2-2 y el partido de última hora entre Denver Knights y Utah Jazz tiene pinta de partidazo realmente es un gran 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 partido muchas ganas de ver ese encuentro a decir verdad vamos a poner una fichita a Utah porque Utah es un equipo que a decir verdad a mí al menos me parece que lo va a hacer muy bien a lo largo de la temporada regular después veremos si en playoff dan el salto o siguen quedándose medio cerca pero la verdad es que yo a Utah lo veo muy sólido lo que lo vi jugar a Utah lo vi muy muy bien entonces a partir de eso vamos a darle un voto de calidad por más que me encanta Denver Knights la verdad es que es un equipo de mis favoritos entre el NBA de los que más me gusta ver pero la verdad es que en este caso Utah ya creo que tiene alguna posibilidad más así que bueno hasta aquí el video del día de hoy si les gustó el mismo se agradece el like suscripción campanita todo eso que ustedes tienen clarísimo que ayuda a un montón y hace un montón de ilusión muchísimas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima